Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Toda mi vida eres tú, Señor Toda mi vida eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el cariño Me has dado el amor Porque tú me has dado el fin Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el cariño Me has dado el amor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú Porque tú me has dado el fin Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el cariño Me has dado el cariño Porque tú me has dado el cariño Me has dado el amor Toda mi vida eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado el fin Porque tú me has dado al existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado al existir Porque tú me has dado al existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor